Muy buena tarde, mi nombre es Álvaro Salvador Solís Cuellar, estamos acá frente a las instalaciones del Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa, comúnmente llamado Gregorio Gallardo. Como parte del personal docente y como Comisión de Cultura, estamos en estos momentos realizando nuestro altar cívico en honor a las fiestas patrias, ya que el día de hoy pues iniciamos el mes de septiembre y pues en este año se conmemora nuestro bicentenario, que son los 200 años de independencia patria. ¿Qué es lo que nos va a compartir con los quienes participan en la elaboración y cuánto tiempo está tardando con la cantidad de materiales usados? De hecho, los que estamos acá trabajando es el personal administrativo y docente, así como algunos estudiantes que voluntariamente nos vinieron a ayudar. Para elaborarlo pues estamos utilizando papel de china, los símbolos patrios, papel crepe, hojas de pacaya, este, y pues hojas también papel bomb, vejigas, cuestiones sencillas para que aunque sea no cosas muy extravagantes, siempre se resalte la patria. ¿Ustedes para tener actividades de independencia para realizar? Debido a cómo estamos por este virus que nos está amenazando lo que es el COVID-19 y por protocolos de seguridad, no estaremos realizando actividades, sino que únicamente en nuestro altar para conmemorar el bicentenario. En primer punto, pues es un lugar que es visible para nuestra ciudadanía, estamos a un costado del parque, frente al edificio municipal, además que también ya es tradición, es parte de la tradición gregoriana, el realizar el mural frente a las instalaciones del establecimiento. Claro, pues en este año especialmente celebremos el bicentenario de independencia, pero ante todo, como estamos en esta realidad nacional, que nos cuidemos, que nos protejamos y que siempre portemos nuestra mascarilla y siempre nos andemos desinfectando.